Desde que la pandemia de coronavirus se propagó por todo el territorio nacional, el sistema de salud tuvo que redirigir y considerar nuevas estrategias para poder contener el gran número de contagios que día a día las estadísticas reflejan. En Punta Arenas, desde que se dio a conocer los dos primeros casos, el sistema de atención médica de urgencias SAMU ha tenido que multiplicar sus esfuerzos para poder atender la demanda en todo sentido. Sin embargo, con el paso de los días, el número de llamados por sospechas de COVID-19 aumentó considerablemente. Tenemos alrededor de 12, 15 diarios aproximadamente, lo cual también les pedimos a la comunidad, y aprovecho esta instancia, que si llaman con sospecha, nosotros tenemos que preparar los móviles, mientras el paciente no esté con una gravedad, con una insuficiencia respiratoria compleja, y el paciente está estable, que nos espere tranquilo, porque tenemos que preparar, tenemos que proteger a nuestra gente, tenemos que preparar las ambulancias para poder ir a su búsqueda, llevarlo al hospital si es necesario, y definirlo. Hernández explicó además que muchos de esos llamados no perfilan para traslado al hospital clínico. Dijo que hay protocolos que deben cumplirse y no todas las personas podrían ser derivadas al centro asistencial. Estamos trabajando también para ayudar un poco a la comunidad y no sobre congestionar a la urgencia, quizás vamos a ir a la atención de las personas, y puede ser que nosotros les demos algunas indicaciones para que se queden en casa, siguiendo obviamente criterios y protocolos, para que la gente también nos apoye y no se enoje con nosotros, es que no me llevó el SAMO al hospital, es porque por criterio no cumplió, y así no atochamos y disminuimos la probabilidad de contagio de esa persona en la casa. Hernández hizo también un llamado a la comunidad a no caer en desesperación, aseguró que el equipo del SAMO está trabajando a full, y que pueden generarse demoras, pero que no significa que no vayan a llegar.